En 1973, Marcos Rivas completó las 11 posiciones, jugando en la portería contra los Pumas en Ciudad Universitaria, donde logró atajarle un penal a Leonardo Cuella. Entonces expulsan a Rafael Puente, porque era suavecito mi Rafa, ya sabes, como siempre, ¿no? Le pegaba a todo el mundo también cuando salía, él salía con alma y corazón, no le importaba llevarse a sus compañeros. Entonces lo expulsan y vamos perdiendo, entonces yo voy con mi compadre Armando Franco y le digo, préstame tu suerte, total, ni soy portero y si vamos perdiendo y si me meten en el gordo no pasa nada. Fue casualidad, fue casualidad que lo haya atajado, porque yo me tiré para el lado derecho y ahí tiró el tiro a él y lo paré y ahí, es increíble, ahí se culminaron las 11 posiciones. Yo no me la creía, me pellizcaba en serio y decía, no es posible. Y al ver al otro día en los periódicos, ¿sí? La hazaña de Marco Rivas, las 11 posiciones, y por ahí llegaron a compararme con las tres piernas más caras del mundo. O sea, ¿y te imaginas? O sea, cómo repercutió un mugrosito, ¿sí? Como me decían en el Atlante, un mugrosito estar a nivel internacional, a nivel mundial. En 1974, bajo circunstancias oscuras, Fernandón vendió a la América los dos símbolos de los potros de hierro, Rafael Puente y Marcos Rivas Barrares. La operación nunca fue transparente, fue sucia, fue manoseada por debajo, y total, hubo que ir al equipo que decidió el presidente del Atlante. No al equipo que más nos convenía. Pero te lo digo, y te lo digo, me conoces hace muchos años, Beto, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Cuando yo salí del Lito Juventud, que sabía que me habían vendido a la América, bajé la escalera del Lito Juventud, llorando. Y el disparo de Centorichi salvado apuradamente por el Cordero Puente.